Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, en esta hermosa madrugada bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Porque nos trae palabra fresca ese pan que necesitamos para alentar nuestra alma. Aleluya. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano José Pirín. Que el Señor los siga usando. Aleluya. Bendiga su familia, su congregación y a todos mis amados hermanos, mis amadas hermanas allá en Guatemala. Y en cualquier lugar, verdad, que nuestra voz llegue. Les mandamos un saludo a donde quiera que nos escuchen. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gracias al Señor por todas sus bendiciones. Gracias porque podemos abrir nuestros ojos una vez más en esta madrugada. Aleluya. Y poderle decir gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Vamos a alabar al Señor Jesús en esta hora con unas alabanzas para su honra y su gloria. Aleluya. Y dice así, Aleluya. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Ese es el propósito de bendecirte, mi Señor. Señor amado, el culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Aleluya. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor, si mi rey en esta mañana. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también para la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también para la nueva Jerusalén. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también para la nueva Jerusalén. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos no redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos no redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Señor, aleluya, bendito tu nombre, mi rey precioso, aleluya. Como Jeremías, oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías, oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías, oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jacob luchó con el ángel, por una bendición. Jacob luchó con el ángel, por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor. Yo vine a buscarla, y sin ella no me voy. Yo vine a buscarla, y sin ella no me voy. Jacob luchó con el ángel, por una bendición. Jacob luchó con el ángel, por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Yo vine a buscarla, y sin ella no me voy. Yo vine a buscarla, y sin ella no me voy. Dámela, Señor, con tu gran poder. Jesús está en su templo, alábale que él vive. Jesús está en su templo, alábale que él vive. Alábale, 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 alábale que él vive. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo en Jesús. Jesús, aleluya. Bendito, bendito su nombre, mi rey amado, merecedor de toda gloria. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, aleluya. Bendito, bendito su nombre, bendito su nombre, bendito su nombre. Bendito, 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 porque Cristo me salvó. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecida, 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 porque Cristo vive en mí. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has sanado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Aleluya, ¿cómo no adorarte, Señor, si tú nos amaste primero, mi Rey precioso? Aleluya, bendito tu nombre. Algo está cayendo aquí, mi Rey, es tan grande sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí, aleluya, creemos que estás aquí, Señor. Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Digámosle, hermanos y hermanas, está cayendo. Su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, su gloria está aquí, aleluya, bendito tu nombre, mi Rey precioso. Por eso venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, sí, Señor. Lleno de alabanza, lleno de alabanza, y de adoración, porque tú eres Rey de reyes, y Señor de señores. Porque tú eres Rey de reyes, y Señor de señores. Porque tú eres, porque tú eres digno, Señor Jesús, de que todos te adoren. Ven, aleluya, venimos ante ti, con corazones sinceros, llenos de alabanza, y de adoración. Señor Jesús, y mi Rey poderoso, porque tú eres Rey de reyes, y Señor de señores. Solo tú eres, solo tú eres digno, de que todos te adoren, aleluya. Solo tú eres, solo tú eres, honra y gloria, mi Padre bueno, aleluya. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia, y adorarte, Señor Jesús. Quiero adorarte, aleluya, exaltarte, mi Señor. Merecedor de gloria y alabanza, merecedor de ser exaltado, por los siglos de los siglos, aleluya. Oh, mi Rey precioso, te adoramos, mi Rey. Grande eres en misericordia, mi Rey precioso, aleluya. Bendito tu nombre, Padre, bendito tu nombre. Porque tú te permaneces fiel, Señor, aunque nosotros somos infieles, Padre. Tú permaneces fiel, mi Rey amado, gracias, Señor. Aleluya, te adoramos, te exaltamos, mi Rey. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos esfuerzas, somos peregrinos, peregrinos en este mundo. Pero tú nos levantas a cada día, Señor. Cuando ya queremos tirar la toalla, Señor, ay, tú, Señor amado, nos levantas en tu grande amor y misericordia. Misericordia, aleluya, Señor amado, bendito tu nombre. Bendito seas, Señor amado. Gracias, mi Rey precioso. Porque cada mañana son nuevas y misericordiosas, Señor. Oh, mi Rey amado, gracias, Señor. Aleluya, bendito su nombre, aleluya. Amén. Amados hermanos y amadas hermanas, así continuamos hacia adelante. La paz de Cristo Jesús en cada uno de ustedes, mis amados. Adelante. Bendito. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Damos gracias al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por su gracia, amor y misericordia. Amén. El Señor es bueno, amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta hermosa bendición que nos está dando. Amén. Nuestro Señor Jesús en esta mañana. Le damos la honra y la gloria a Él. Amén. Y damos gracias a nuestro Señor Jesús por la vida de nuestra hermana Ruth. Amén. Que ha ministrado las alabanzas. Que nuestro Señor Jesús la siga bendiciendo, fortaleciendo y usándola para su honra y para su gloria. Amén. Gloria a Dios. También damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano José Pirir. Amén. Que ha compartido el mensaje en esta mañana. Que nuestro Señor Jesús le bendiga a Él y a toda su amada familia. Amén. Donde quiera que se encuentre. Que nuestro Señor Jesús le siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Y en este momento vamos a continuar con esta bendición. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con este servicio de madrugada. Y bueno, hermanos, se llegó otro espacio especial. Amén. Gloria a Dios. Ya escuchamos la palabra del Señor. Ya alabamos al Señor. En este momento vamos a entrar en otro tiempo muy especial. Que es la oración. Amén. Hablar con Dios. Gloria a Dios. Así es que ahí donde se cuenten, hermanos, hermanas, les invito a que dispongamos nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Y antes, hermanos, de entrar a este tiempo también especial que es la oración. Vamos a ir a la palabra, amén. Vamos a leer una porción bíblica, amados hermanos, amadas hermanas, los invito a que me acompañen. Vamos a ir a Romanos. Y lo vamos a ir a la palabra. Y lo vamos a ir a la palabra. Y lo vamos a estar leyendo en el capítulo 12. Y va a ser del verso 9 al verso 15. Amén. Gloria a Dios. Una vez más. Romanos 12. Del 9 al 15. Amén. Gloria a Dios. Y dice su palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gocen, con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos, les invito a que entremos en este tiempo especial. Amén. Ahí donde usted se encuentra, si está en su casa, si está en sus posibilidades, les invito hermanos, hermanas, a que nos pongamos de rodillas. Amén. Si alguno de ustedes no lo puede hacer por diferentes circunstancias, no se preocupe hermano, hermana, solamente dispongamos dispongamos nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar hermanos. Gloria a Dios. Padre, en este momento, mi Señor amado, nos acercamos ante su presencia, mi Señor Jesús. Primeramente, Padre amado, rogándole, suplicándole, mi Señor Jesús, que se esté perdonándonos a cada uno de nosotros, mi Señor, porque reconocemos, Padre amado, que le fallamos, mi Señor. Nos acercamos delante de su presencia, tal y como somos, mi Señor, faltos, necesitados de usted. En este momento, Padre, le rogamos, le suplicamos, mi Señor, que sea usted mi rey amado, haciendo una obra especial en cada uno de nosotros, mi Señor Jesús. Yo me acerco ante su presencia con mis hermanos, con mis hermanas, mi Señor, rogándole, Padre Santo, suplicándole, mi Rey, que siga usted, mi Señor Jesús, tomando el control de todos los servicios, mi Señor, que usted nos está permitiendo realizar. En este momento, Padre, vengo rogando y suplicando por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados, mi Señor. Yo me uno en oración, Padre, con cada uno de mis hermanos y hermanas. Vengo rogando y suplicando, mi Rey, por mi hermana Isabel Sánchez, mi Señor, ahí donde ella se encuentra, mi Señor Jesús, donde quiera que ella esté, Padre. Venimos rogando y suplicando, mi Señor Jesús, que sea usted fortaleciéndola, mi Rey, que sea usted glorificándose en su vida, Padre, como lo ha hecho hasta este momento, mi Dios. Sea usted, mi Señor Jesús, guardando a nuestra hermana Isabel en su trabajo, en su hogar, donde quiera que ella esté, mi Señor, la ponemos en sus manos, mi Señor Jesús. Venimos rogando y suplicando por la vida de nuestro hermano Norberto Galicia. Si usted bendiciéndolo, Padre, si usted fortaleciéndolo, mi Señor, solamente usted sabe, mi Rey amado, cuál es la necesidad, cuál es la petición que Él ha entregado a usted, que Él ha presentado a usted en lo secreto, mi Señor. Solamente usted conoce su corazón. Venimos rogando y suplicando, mi Rey, que sea usted glorificándose en su vida, en la vida de nuestro hermano Norberto. Pedimos también, Padre Santo, por su esposa y por toda su familia, por sus hijas, por sus yernos, por sus nietos también, mi Señor. Ponemos a toda la familia de nuestro hermano Norberto en sus manos, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. También venimos rogando y suplicando por la vida de nuestra hermana Esmeralda. Ahí donde se encuentra mi hermana, mi Señor Jesús, sea usted glorificándose en su vida, mi Señor, sea usted bendiciéndola de una manera muy especial, mi Señor. Solamente usted sabe, Padre Santo, cuál es la necesidad que está pasando, mi Señor. Solamente usted sabe, mi Señor Jesús, de qué manera se encuentra, Padre, nuestra hermana Esmeralda. La ponemos en sus manos, mi Señor Jesús, y le rogamos, le suplicamos por toda su familia, mi Señor, por sus hijos. Sea usted, Padre Santo, obrando en la vida de cada uno de ellos, mi Señor. Gracias, Padre, por todo lo que usted está haciendo en la vida de mi hermana Esmeralda. Y le damos gracias por todo lo que va a seguir haciendo en ella. También en este momento, Padre, venimos rogando y suplicando por la vida de nuestra hermana Gloria. Le rogamos, Padre, le suplicamos que también sea usted bendiciéndola de una manera muy especial, mi Señor. Ahí donde ella se encuentra, en su hogar, mi Señor, en cualquier lugar que ella esté, Padre, se esté bendiciéndola, se esté derramando una bendición especial, mi Señor, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Se esté llenándola de su Santo Espíritu, mi Rey, ayúdela, Padre, a que siga adelante, a que siga confiando en usted. Venimos rogando y suplicando por toda su familia. Desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, sea usted obrando en toda la familia de nuestra hermana Gloria. También en este momento, Padre Santo, vengo rogando y suplicando por la vida de mi hermana Marixa Marroquín, por su esposo, nuestro hermano Mario Marroquín. Siga obrando en sus vidas, mi Señor, como lo ha hecho hasta este momento. Gracias, Padre, porque usted los usa de una manera muy especial a través de la alabanza. Venimos rogando y suplicando por toda su familia, mi Señor. Gracias, Padre, por la vida de mi hermana Marixa y la vida de mi hermano Mario Marroquín. Vengo rogando y suplicando, mi Rey, por la vida de nuestra hermana Gladys. Ahí donde ella se encuentra, Padre, gracias, mi Señor Jesús, porque usted la ha estado fortaleciendo, mi Señor. Ha estado ayudando, Padre Santo, a seguir adelante, mi Señor, a seguir conectándose en cada servicio de madrugada. Gracias, mi Rey, porque usted le ha dado las fuerzas. Le rogamos, le suplicamos que también, mi Dios, sea usted obrando en toda su familia, mi Señor. Siga dándole las fuerzas, siga aumentándole la fe, mi Señor, a nuestra hermana Gladys. También en este momento, Padre, venimos rogando y suplicando por la vida de nuestra hermana Ana Paredes. Ahí donde ella se encuentra, mi Señor. Yo le doy gracias, Padre, porque creo con todo mi corazón que usted está haciendo una obra especial en ella, mi Señor. Usted se ha estado glorificando, mi Señor Jesús. Le doy gracias por la vida de mi hermana Ana Paredes. Y también vengo rogando y suplicando, mi Señor, por la vida de nuestro hermano Jesse Paredes. Sea usted, mi Señor Jesús, glorificándose en sus vidas, en toda su familia, de nuestra hermana Ana Paredes. A nuestro hermano Jesse, Padre amado, siga fortaleciéndolo, mi Señor. Siga bendiciéndolo de una manera muy especial, mi Señor. Ayúdelo, Padre Santo, a seguir adelante, mi Señor. Ayúdelo, mi Rey, a que Él, Padre Santo, siga hablando de su palabra, mi Señor. Lo pongo en sus manos a nuestro hermano Jesse, mi Señor. Gracias, Padre, porque usted lo ha usado en el área de la juventud. Usted lo ha usado, Padre, para predicar, mi Señor. Y Él lo ha hecho con todo su corazón, mi Señor. Lo ponemos en sus manos a nuestro hermano Jesse Paredes. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Venimos rogando y suplicando por nuestra hermana Merlín. Ahí donde ella se encuentra, mi Rey. Gracias, Padre, por la vida de nuestra hermana Merlín. Gracias, mi Rey, por todo lo que usted está haciendo en la vida de su familia allá en Honduras, mi Señor. Gracias por toda su familia, mi Señor, porque sabemos que usted, Padre Santo, siga obrando en toda la familia. Le doy gracias, mi Señor Jesús, por su vida. Y le pido y le suplico, mi Señor, que la siga fortaleciendo. Que la siga ayudando, Padre, dondequiera que se encuentre, dondequiera que ella vaya en su trabajo. Siga ayudándola, Padre, a que ella se mantenga firme. Le doy gracias por la vida de nuestra hermana Merlín. También en este momento, mi Señor, vengo rogando y suplicando por la vida de nuestra hermana María. Sea usted bendiciéndola, Padre, si usted fortaleciéndola. Gracias, mi Señor, por la vida de sus hijos, mi Señor, de su hija también, mi Señor. Gracias, Padre, porque usted está orando en sus vidas, mi Señor Jesús. La ponemos en sus manos, mi Señor. La rogo y le suplico, Padre, que sea usted contestando cada una de sus peticiones, mi Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor Jesús. Vengo rogando y suplicando también, mi Rey, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados, mi Señor, que tal vez no conozco sus nombres, mi Señor, pero usted sí los conoce, mi Señor. Usted los conoce perfectamente, mi Dios. Y en este momento, mi Rey, me uno en oración con cada uno de mis hermanos y hermanas, por todos nuestros hermanos que están conectados, por todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de YouTube. Sea usted, mi Rey amado, contestando cada una de sus peticiones. Sea usted obrando en todo el grupo, unidos en oración. Sea usted, Padre Santo, aumentándonos la fe. Ayúdenos, mi Rey, a seguir adelante, Padre, a sirviéndole, mi Señor, en cualquier área que usted nos los permita, mi Señor. Se lo rogamos, se lo suplicamos y le damos gracias, mi Rey. Gracias, Padre, que usted sea toda la honra y toda la gloria. En este momento, Padre, también le vengo rogando y suplicando que siga usted tomando control de mi mente, de mi corazón. Y que si yo esté contestando cada una de las peticiones, mi Rey, que en este momento, Padre, voy a estar leyendo. Yo sé que usted ya las conoce, mi Dios. Y yo sé que usted ya está obrando, Padre. Pero nosotros en este momento nos unimos, mi Señor, en oración por cada una de las necesidades. Y le damos gracias, mi Rey. Gracias, Padre amado, por lo que usted está haciendo. Gracias, Padre Santo, por lo que usted va a seguir haciendo. Le damos a usted la honra y la gloria en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.